Listo, continuamos con ejercicios de... Estamos probando ahí audio Y fuerza neta sobre un objeto Un saludo para las... Para las picadas cuicas Mira, vamos a suponer... Carga A, carga B, carga C, carga D Van a ser cuatro cargas que están en los vértices de un cuadrado Típico ejercicio PSU Tenemos... Mira, supongamos que son todas positivas Y una negativa, para puro joder Ok Ya, entonces Ya hacemos aquí La carga A es positiva La carga B es positiva La carga D es positiva Y la C es negativa A ver, veamos qué pasa acá Vamos a ver Vamos a ver... La pregunta va a ser ¿Cuánto? O hacia dónde apunta eso No cuánto, porque estamos haciendo ejercicios conceptuales sin cálculo ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde apunta la fuerza neta? Sobre... Ya, sobre C Que es la que es distinta Ya, sobre la negativa Ya, entonces Ojo Todas son cargas de igual valor Pero con distintos signos según corresponda Ya, entonces ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo dibujar? Hay que dibujar acá Entonces, acuérdate que la ley de Coulomb 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 Ok Funciona Funciona De... A pares Siempre pares de fuerza Entonces Si nos piden Sobre C Analicemos C con A C con D Y C con B Ok Partamos con A con C C con A Ok Y entonces dijimos que Tenemos una distancia Una distancia R Por lo tanto Vamos a dibujar una carga O sea, vamos a dejar una fuerza Son signos distintos Se atraen Por lo tanto Va a ser una fuerza hacia adentro Una fuerza hacia adentro Windows craqueado Ok Una fuerza hacia adentro Y la otra Como son de la misma cantidad de carga Para adentro también O sea, hacia A Una hacia B O sea, una hacia C Y otra hacia A Se acercan O sea, se apunten hacia adentro De igual tamaño Hay que tener ojo ahí Al dibujar de igual tamaño Siempre son Es un par acción-reacción Siempre la fuerza Esa de Coulomb Es un par acción-reacción Ya Igual tamaño Igual dirección Pero sentido opuesto Atrayéndose Pues hacia adentro Ya Entonces Listo Analicemos ahora C con D C con D Ya Y estoy sentado en un futón El futón Como que Oh, que lindo el futón Oh, que súper lindo tu futón Ok Después pasa un rato Sentado Te empieza a doler el Ok Sí, pero tiene que ser un futón más blandito Ahí Pero hay una oferta Clase media Así como El 3 y el 4 Entonces comprando lo más baratito Ya Ok Entonces Ojo acá Tiene que ser igual tamaño Igual tamaño Y también igual tamaño Porque reúnen las mismas condiciones Están separadas A la misma distancia Y todas las cargas Tienen el mismo valor Entonces Tiene que ser un poquito más larguilla Pero hacia los ojos Ojímetro Y claro Promedio Y aquí está un poquito más Este Un poquito más Hola Pascual Pascual Ok Y entonces Nos queda el último par Second B Second B Entonces Pero a ver A es Ah, pero Aquí no influyen mucho ¿Por qué? Porque mira Antes de A ver Podrías ponerlos todos Al tiro Ya Pongámoslo al tiro Ya A second B Entonces sería Más por menos O sea Más por menos Ok Signo Distinto Se atraen Por lo tanto Pero fíjate Fíjate Mira Esta fuerza Es Un poco Tiene que ser un poco más chica Que las anteriores Porque está más lejos ¿Cachai? Que Esta distancia Supongamos que es distancia R Esta distancia R R llega hasta por ahí No más Porque están diagonales ¿Cachai? Entonces La diagonal es un poco más larga De aquí a acá Por lo tanto Esta fuerza Tiene que ser un poquito más chica Por ahí Ya Apuntando hacia B Entonces algo así Y algo así Algo así Y la otra Hacia Así Pobre acción Ya Pero fíjate Las dibujamos todas O sea Dibujamos todos los pares De fuerza Con C Pero la pregunta Dice sobre Senomap Por lo tanto Mira Voy a hacer el análisis Aquí al ladito Acá Mira Esta fuerza Esta fuerza Hay que sumarle Neta sobre C ¿Ya? 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 ¿Listo? Entonces Esa sería la respuesta Diagonal Arriba-derecha Pero mira Vamos a Vamos a Cambiar Un signo Para que quede más interesante El problema Fíjate Vamos a suponer Vamos a cambiar El signo A B Vamos a hacer Que sea negativo Y aquí va a quedar Un análisis Muy interesante De De suma de fuerzas Porque fíjate Ya Negativo con negativo Se repelen Ya Por lo tanto Las fuerzas Tienen que apuntar Hacia afuera Ya Hacia afuera Pero Ojo Lo mismo que Recién Esta distancia Es un poco más grande La diagonal Es un poco más grande Que los lados Por decirlo así Por lo tanto La fuerza De Repulsión No puede ser igual A ese tamaño Al tamaño de esta Tiene que ser un poco más chica La vamos a dibujar Algo así Ya Una fuerza Un poco más chica En Hacia afuera Porque hay repulsión Y hacia afuera Porque hay repulsión Ya Entonces Hagamos el análisis Lo que La pregunta pilla Para este problema Es que Podríamos caer En el error De asumir Que la fuerza La fuerza neta Sobre C Es cero Pero No es así Porque Si sumamos Estas dos primeras Nos va a dar Una diagonal Hacia allá Que la voy a dibujar Con otro color Para no confundir Una fuerza Un subtotal Todavía Por mientras Porque Estamos sumando Las dos primeras Entonces Eso con eso Me da esto Pero la que Va en contra Es un poco Más chica Por lo tanto Esto más Esto No puede dar Cero Sino que El resultado Va a dar Lo voy a dibujar Con otro color O sea Eso más Eso me da Un total Hacia Voy a dibujarlo Con rojo Ah Metroleo Paint Ok Porque Ah No estoy Con la línea Ahí sí Entonces La fuerza neta Es una fuerza Chiquitita Hacia allá Porque A la grande Le quitas A esta Le quitas Esa Entonces Te queda Una flecha Un poquito Más chica Hacia allá O sea La fuerza Sería Hacia B Ya Entonces Ese tipo De ejercicio Hay que tener Ojo Porque Aquí entra Pitágora Es como Pitágora Bien conceptual Por ejemplo Si tú tienes Lo de recién Porque tú tienes Una fuerza allá Tienes otra fuerza Perpendicular Eso más eso Es un Pitágoras Pero Eso es para En el caso Que haya que calcularlo Si lo dibujas Dibujas la diagonal Entonces Eso más eso Es eso Y A ir jugando Entre pares Y sumar O restar O ver El resultado Pitágorico Que sería la diagonal Ya A ver Como estamos Estamos casi Eh A ver Que otra Que otra Estaba viendo Que Bueno Generalmente He visto Ejercicios Con Inscritos Dentro Un cuadrado Así que Ojo Ojo Con las Distancias Y A ver Que pasa Si hacemos Una Un ejercicio También También da 4 O imagínate Imagínate Ya Todas las cargas Iguales Todas las cargas Iguales Todas positivas Del mismo tamaño Separadas A la misma distancia Pero sacar La fuerza neta De todas Con todas Oh my god Sobre esta Primero Esta con esta Repulsión Esta con esta Repulsión Para arriba Y esta con esta Repulsión También Pero esta Con esta Con esta Me da diagonal Para allá Pero con esa Me da más Para allá Entonces me queda Un resultado Así Para allá Esta sería La fuerza neta Sobre la primera Veamos la segunda Sobre esta Esta con esta Repulsión Derecha Esta con esta Repulsión Para arriba Y esta con esta Repulsión diagonal O sea Eso más eso Me da una diagonal Para allá Pero más la diagonal Que era con esta Más para allá Entonces Nos queda algo así Ah y ya Si tú te Yo creo que si Extrapolas la idea Puedes ya Predecir que Sobre esta La total Va a ser para allá Y sobre esta Va a ser O sea Esta sería La fuerza neta Sobre todas O sea Si tuvieras Cuatro cargas positivas Así Ordenadas Como los vértices De un cuadrado Si tú las soltaras Tendrían a alejarse Así Todas con todas Listo Ahí también Hay otro ejercicio En donde Hay que analizar Las distancias Y para determinar Los tamaños Y ver después La suma de vectores Una suma de vectores Bastante simple Listo Ahora En el siguiente capítulo En el siguiente capi Veremos ejercicios resueltos Ya con notación científica Y con números La matemática ha llegado Para quedarse Ya se que no V EW Tendrían a alejarse Tendrían a alejarse